Vamos a recordar una canción de las que no es de mi estilo, pero que me gusta recordar a los maestros de siempre. En este caso a nuestro gran Rafael. Vamos a ver. ¡Uva! ¡Vamos arriba! Hoy para mí es un día especial, puede ser mi gran noche. Para vivir lo que el mundo nos da, cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna, y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¡Qué misterios habrá! ¡Puede ser mi gran noche! Y al despertar, ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Qué pasará? ¡Qué misterios habrá! ¡Puede ser mi gran noche! Y al despertar, ya mi vida sabrá algo que no conoce. Caminaré, abrazado a mi amor, por las calles sin ronco. Descubriré que el amor es mejor, cuando todo esté oscuro. Y sin hablar, nuestros pasos irán a buscar otras puertas, que se abrirán como mi corazón, cuando tú te me acercas. ¿Qué pasará? ¡Qué misterios habrá! ¡Puede ser mi gran noche! Y al despertar, ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Qué pasará? ¡Qué misterios habrá! ¡Puede ser mi gran noche! Y al despertar, ya mi vida sabrá algo que no conoce. Y al despertar, ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Qué pasará, Rafael? Para todos ustedes...